¡Sean ustedes bienvenidos a la gran final de traje típico de la Feria Nacional de Primavera Santiago 2013! ¡Sean ustedes bienvenidos a la gran final de traje típico de la Feria Nacional de Primavera Santiago! ¡Sean ustedes bienvenidos a la gran final de traje típico de la Feria Nacional de Primavera Santiago! ¡Sean ustedes bienvenidos a la gran final de traje típico de la Feria Nacional de Primavera Santiago! ¡Sean ustedes bienvenidos a la gran final de traje típico de la Feria Nacional de Primavera Santiago! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!